Sí, ustedes fíjense, yo no sé por qué me despegué. Mira, voy en primer lugar. Ah, huevito banda, voy en primer lugar. Ay, me aplastó la pelota. No mames, primera vez. Ay, ya me van a rebasar. Maldito payaso. Ah, pinche pelota de mierda, déjame. Corre, pendejo, levántate a la verga. Corre, pinche marfaca. Te avientas con B, güey. Puedes brincar y si te avientas un ladito a las pelotas ya no te aplastan. Güey, llegué en primer lugar. ¡A huevo! Primera vez que pasa esto en mi vida. Sí llegas, güey. Las putas. No brinques, güey, tú se lo corre, güey. ¡Corre, corre! Estuviste cerca, güey. Casi mueve, güey. Atraviesa a los anillos inmediatos para llegar a la meta. Esto está difícil, creo. Rodando, güey. Este jueguillo siempre me recuerda al capítulo Simpson, donde el señor Burns es inmortal, supuestamente. ¿El de los tres chiplados? No sé si es ese, güey. Y que atiendan la enfermedad de los tres chiplados que están en el doctor. Ah, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Y que dice, entonces, usted está diciendo que yo soy invencible. Y dice, no, de hecho, la más ligera bocanada de ella podría... Invencible, excelente. Sí, sí. Es que todos los monitos aquí se amontonan, güey. ¿Tienes el naranja de su mundo, Paco? Yo. Ah, ok. Es lo que estoy viendo, todavía faltamos un chingo. Eso me salió sin querer. No, no. Está mal. Sí, bien, bien. Paco. Quedándonos ahí, huyendo. Cuidando. Cuidando a la plaza. No, creo que Armando no va a llegar. Sí llega, güey. Sí llega. Sí, mira, ya llegó uno más que no la cague ahorita. No la cagues, Armando. No la cagues, güey. No, sí llega. Si no te caes ahí... No, ya llegaste, ya llegaste. Ah, güey, güey. No, pero sí llegas, güey. Sí llegas. Tírese, güey. No, 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 güey. ¿Por qué no pido hacer la cusación? Llega, llega. Aquí va la manada. ¿Te llegaste? Se acabó el tiempo, güey. Casi, no llegaste por tiempo. No, sí llegaste en un segundo. Faltaba un segundo. Charmando. Viviendo al límite. Medalla de oro. Supervivencia. Ok, solo hay que sobrevivir. Es igual que aquí en Latinoamérica, así que ya sabemos qué pedo. Tienes que ir avanzando. Esa madre no se va moviendo el ventilador. Armandis. Yo te agarro, güey. Avancen, vayan avanzando. ¿Qué hacen? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos morimos los dos, güey! ¡Ya gané, güey! ¡Nos morimos los dos, güey! ¡Bien rápido! A ver, espera. El de adelante sí está bien. Vete a la izquierda. ¡Nos alcancé, güey! ¡Hola, fetos! Llegaste, güey. Que no te vayan a tirar. Bueno, nada, nada. Ese güey se cayó, ese güey se cayó. Güey, güey, vete a donde está ese. A ver, y... Güey, aviéntate, güey. Corre hacia adelante y te avientas, güey. ¡Nooo! ¡Ya he ganado! ¡Sí, güey! ¡Ah, güey! ¡No te... ¡No puede ser, güey! ¡Ah, güey! Aquí tampoco yo sé cuál es el de la guerra. ¿Dónde, güey? Es que si no agarras la corona, güey, no ganas. Tienes que agarrarla. Pues qué mierda de juego, güey. Sí, no, no basta con tocarla. ¡Uy! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos, Armando! ¡No, no! ¡Te caigas! ¡Párate! ¡Ay! ¡Mame! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya va a ganar aquel... Sí, va a ganar aquel foto, güey. Ahí te dice con qué botón, ¿no? ¡Sí, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Gan, gane, gane, güey! ¡Casi ganabas, güey! Para hacer tu primer partido avanzaste bastante. Estoy más nervioso por no perder mientras llega mi pizza, güey. Bueno, mi... Mi KFC. ¡Sí, güey! ¿Te diste un KFC? Sí. Y le dice pizza de cariño, güey. Pizza de pollo, güey. ¡Panizada! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Que quiero ganar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Tengo que llegar rápido, güey! ¡Tengo que llegar rápido, güey! ¡Tengo que llegar rápido! ¡No! ¡Me va a ganar el pizzero! ¡Y! ¡Este es de tiempo! ¡Este es de supervivencia, güey! ¿Quién va a que llegar? ¡Sí, güey! ¡Este es de supervivencia! ¡Sí! ¡Y el pizzero ya está dando la vuelta! ¡No! Voy a tener que aplicar la sucia, güey. Tirar otros. Empieza a tirar, empieza a tirar, pero a nosotros no. Vamos. Eliminados. 11 de 15. 12 de 15. ¡15! ¡Sí, a huevo! Súper rápido, pero el pizzero todavía no llega, güey. Ok, deja de decirle pizzero, güey. ¿Qué es un pizzero? Entiendo, no es una pinche pizza, güey. ¿Es el pollero, entonces? No, tampoco, güey, porque no quería pollos. ¡Ah, maldita sea! Lo logré, güey, en el tiempo, pero el pizzero... Digo, ¿cómo quieres que le llame? ¿El repartidor? ¿El repartidor de aquí, güey? Sí, el repartidor, ya. Ya lo dio pizzero. Este es de eliminar, güey. A ver si alcanza, a ver si alcanza, a ver si alcanza. Hay que salir a la rueda. A la rueda, a la rueda. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Tenemos que hacer que pierdan otros. ¡Ay, se está armando! Perdón, Armando. No me mates, güey. Te agarré las nalgas sin tu permiso, güey. Perdón. ¡Ay, ay, ay! Me anda tirando. Van 3 de 9, güey. Tenemos que tirar. Ayúdenme a tirar. ¡Ay, se está armando otra vez! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Me quisieron tirar. ¡Ay, se está armando otra vez! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Sobreviví! ¿Me estoy aplicando? ¡Ay, ay, ay! ¡Me caigo! ¡No, me caigo! ¡Ah! ¡No manches! ¡Sobreviví! ¡A huevo! ¡Y ya me estaba cayendo! ¡No, de momento se cayó! ¿Te caíste, Armando? ¿Ya te metiste? Sí, pero como estaban en una partida no les dije nada. ¡No, ya! ¡No manches! ¡Voy pésimo! Siempre pierden esta lista. Te faltan unas manoplas. ¡No, qué manoplas! Creo que fue en primer lugar. ¡No manches! No por mucho, porque no voy a chocar. ¡Trabó el juego! ¡Ay! Se me trabó y perdí el boost y ya no voy en primer lugar. Pretextos hay muchos. Campeones, habemos pocos. Bueno, ya clasifique cuarto lugar, no está mal. ¡Híjole! Ya valió madre esto que no voy a clasificar. No manches, ya eres por ese niño jugando a este juego. Bien torpe. Es que no tienes que hacer. Bien torpe, wey. Ya, ya no te tienes que burlar. Si llegaste, ¡ay, qué bien! ¡Qué amo, eh! ¡Qué amo! ¿Solo hay un camino o hay varios? Creo que hay varios. ¿Dónde estás tú, Paco? Ah, mierda. Ah, maldita sea. Primero. ¿En serio? Claro. Bueno, llegué en octavo, no está mal. ¿Ya viste cómo se pasa esta, Paco? Sin hacer nada. Exactamente. Solo hay que confiar en las leyes de la física. Solo falta que se caiga uno. Casi eras tú. Qué babo, eh. Qué babo. Chale, qué triste, mi tirada. Me estaba yendo muy bien. No, desde el anterior que te dejé en ridículo cuando llegué primero. Hombre, Paco, este lo juegas como niño. ¿Te gusta la de montaña majareta, la que tienes que subir por la corona? No. De hecho, creo que esa estoy jugando. Sí. No, yo voy a la final, güey. Yo también estoy en la final. ¿Tú ya perdiste, Paco? Sí, me caí en el anterior. Me dieron un controlazo en la cara. ¿O quién sabe qué serían? Se viene victoria. ¿Venía? Uuuu. Uuuu. No, ya valiste. Uuuu. No. No. No, sí. No. 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 Es que me hizo falta el Paco de la suerte. No, no. No. Te traían como saco de box. Hay 3 rojas, 3 moradas ¿Dónde está la tecla? 4 moradas y 2 grises ¿Seguro que hay 3 rojas? 4 moradas Yo estoy contando esas Paco 2 moradas y 2 grises ¿Qué eran? ¿3? ¿Qué son 3? 3 rojas, dijo Paco No, eran 4 2 rojas, no me jodas O sea, me caí, güey Solo habían 2 rojas A su madre Es que yo me hice bolas también Vamos, que se... ¿Se has ganado alguna vez, güey, yo? Según entiendo, no, ¿verdad? Esta es tu oportunidad, güey, esta es tu oportunidad Es el último Esta es tu oportunidad, güey, no la desperdicies Es bien loco Es el último No, 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 sigue corriendo, sigue corriendo No, no te vayas por los azules Ya corre por donde sea Aguas caí Noo! ¡Nooo! ¡No! ¡Qué asco! Pense que ahí podía estar, no! Ah, no quedaban 2 No, y apart... Y ya había perdido ese... ¡Nooo! Ya se los tenía comentado en un momento Ya No, mate, caíste en una de las... De los hoyos ¿Y hasta cuando uno de nosotros va a ganar una partida? A ver, ahora sí, a ver si queda el primero del mundo Me tienen que dejar hasta el frente Ah, ahí está, no me gusta Pero bueno ¿Vas la de las carreritas? Está chido si vas por arriba El pedo es que siempre está atascado de gente Ojalá salgamos hasta enfrente No, estamos hasta atrás Verga, no Que asco Por eso perdemos Dos por la derecha y dos por la izquierda Yo por la derecha Yo voy por la izquierda Chinga, aún me caí Ay, no puede ser Ay, yo también Sigo arriba, sigo arriba, sigo arriba No, 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 no Me caí justo Quítese No, ya me quedé atorado No, no, no puede ser Uy, de la mierda, creo que no llegamos, Tim Llegamos, Tim Tienen que llegar algunos de ustedes en primero No, ya valió madre No, ya valimos madre Nadie ha llegado Ya llegué yo, pero no valió Llegué yo también Llegué yo también Sí llegamos, sí llegamos Llegué 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 A lo mejor, a lo mejor A lo mejor, a lo mejor Y, no, ya valió mal El saco lo volvió a hacer Y no, en esta es en la que los cargué Ah, ya vi, coles ¿Qué pasó? Como que nos cargaste Bueno, como en casi todos, ¿verdad? Con suma honestidad Y humildad, sobre todo Claro Ay, ¿por qué yo salgo hasta atrás? ¿Ustedes están dando? Algarme y lo dejan hasta atrás Porque saben que soy una amenaza No eres amenaza más que para ti Ay, güey Sí, ya valió esto Ay, Dios mío No se puede con estos sacos ¿Por qué me diste estas manos, señor? ¿Por qué me diste estas manos de cartón? Ya ganamos, ¿no? De hecho, sí clasificamos ¿Qué carriada les metí aquí? Nada más porque yo llegué hace media hora Y este, hace como cuatro segundos Media hora ¿Cuatro segundos, dice? Cuatro o cinco No los conté bien Como siempre, el carry Haciendo que el equipo clasifique Esta me da ansiedad ¿Tenemos que aguantar? Hay que aguantar Ah, la madre Aquí si se caen no los puedo cargar desde el inicio O sea, entre menos tarden en caer más puntos que me era Luego nos avientan fruta No puede ser No, jodan Esto está bien perrísimo ¿Quién me está agarrando? Ay, se desconectó el control Nooo Ahora tengo que hacerlo con el teclado ¿Con cuál me aviento? ¿Con el teclado, güey? Con space Digo, con el click derecho e izquierdo Ok Con el click me aviento, ¿no? Sí, con el click derecho, creo Y con el izquierdo agarras No mueren, por favor, hermano No, ya valió mal Esto otra vez Ya se cayó el saco mayor Sí, aguantamos Sí, aguantamos Voy a tener que Sí, aguantan Como dice Yael Voy a hacer la mochila Porque voy a cargar el equipo Carganos a todos, por favor Si todavía estoy aquí El verdadero Aquí sigue el clásico mochila Paco, no te preocupes No, güey, vamos noveno, güey Nadie se cae Ah, ya se cayó uno Ya se cayó uno Vamos al cabo, güey ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Ah, me caí! No, me caí yo No puede ser Ay, ya me andaba cayendo yo Ya valió mal el desespero, güey Otra vez no puedo hacer nada Carganos Vaya, tú vas a tener que hacer la mochila Mira Ya, se cayó, yo Ah No Es una bola de inútiles No sirven para nada Y mira En silencio No dijo Nada Ahí sí No dice nada Ahí sí Ahí sí Silencio Tipo lleno de postales Te metiste en el mismo postal que nosotros Vamos Denle, denle Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, aquí la gravedad está Diferente, ¿no? Es que estamos como en agua o algo así ¡Ay, me caí! ¡No! ¡Uf! Vamos Pasé la primera prueba por ti No manches, ¿dónde estás, güey? ¡Vamos, vamos! No hay una bolada, güey ¡Primero! ¡Primer lugar! ¿Estás el primero del mundo? ¡No! ¡Me caí, güey, no más! Ah, mira Llegué aquí Del mundo entero Bien, Paco Bien, bien, bien Bien Ah, sí Tenemos que estarlos acarreando, güey En serio Yo me he llegado Adelante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pásale, güey! ¿Qué hace? ¡Ahí hay el puto manco en medio, güey! ¿Dónde está abierto, güey? Presiona el botón, güey Presiona el botón Ahí lo tenías abierto, güey Ahí lo tenías abierto para bajarte ya, güey ¡Chinga! ¿Qué doy? Ya me dio madre ¡Aprítenme el botón! ¡Aprítenme el botón! ¡Ya, regresan! ¡No! No puede ser ¿Pero clasificamos o qué pedo? Eso es que llegué primero, Pops Yo estaba esperando a que se abra Baja, güey Tienes que apretar el botón ¿Quién era el que estaba esperando? ¡El Gus, güey! Hay que apretar el botón Ya él ni lo pela, güey ¡Mi pingüeto! ¡Sulió volando! Trabajo en equipo Yo los cocos, yo los cocos Una pera Hay dos cocos Bueno, yo no cuento nada En la siguiente Dos cocos Y una pera Dos cocos y una pera Dos cocos ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Se salió el buen pedo! ¡No, güey! Hay dos cocos Al coco Es el laberinto A la madre ¿Y esto cómo es? ¡Qué suerte está teniendo el de este sombrero, eh! No, es habilidad, maestro No, falta el que gane Falta el que gane Es pura habilidad ¡No, no, güey! ¡No, güey! ¡Nexo, tienes que brincar! ¡Ya no has ganado! ¡No! Tenías la victoria, güey Tenías que brincar en el trancolín y ya No, no puedes Yo pensé que había que subir En falta de manos En falta de manos Ni pedo, ni pedo Ya será la próxima Bueno, a veces tienen la victoria bien chida Sí ¡Ay, no puede ser! Sabía, güey, sabía, güey El rodillo El puto rodillo ¿Pemera vez rodillo? ¿Cómo se hace este pedo? Es como el del hexágono anterior, güey Solo que esta cosa va girando Si te quedas tantito atrás, güey Te caes en corto, güey Para Vamos, Paco Ya sabes que te caes Si te quedas atrás, eh No, ya te estás yendo muy a la izquierda, Paco Mucho Mucho Andale, andale Ahí, en la orillita de la derecha No, no, no Ya te estás yendo demasiado Demasiado Recupera Recupera, recupera espacio No Recupera espacio Mira, recupera Recupera Aguas con los hoyos Más bien, más bien, más bien Aguas, aguas, aguas con los hoyos Más bien Andale, andale Por ahí, por la orillita Recupera, recupera, recupera No, no quedan ustedes dos, nada más Vamos a ganar, güey Uno de nosotros dos va a ganar No, Paco Te estás yendo demasiado para atrás Recupera, recupera No, te estás yendo demasiado No, Paco, no Lo siento, güey Vamos, Paco ¿Tú puedes, Paco? Es mi momento Recuperas, lo recuperas Sí, sí, sí Lo recuperas Es mi momento, Paco Es mi momento ha llegado, Paco Es mi momento de que te despedidas Lo siento Juego limpio Juego limpio Juego limpio Recupera, recupera Ya se viene, Paco Porque todavía no mueres ¿Qué chas? ¡No! ¡Gané! ¡Gané! O perdí, güey Ya me había caído, güey Ya me había caído Y te lo caíste tú No lo haches Bien, bien Mira nada más Qué revoltada, eh Mira nada más Güey, yo ya me había caído Tenías buena intuición, eh Esta última Sí fue la victoriosa Te voy a tener que eliminar de amigos, Paco ¿Por qué, güey? De mal perdedor No manches No, esta sí estuvo muy buena, eh Que se quedaron los dos al final Well played, Paco Well played Sí, estuvo divertido No 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 No